Sapo tiene una lengua hábil, senador, igual que usted. ¿Quiénes son ustedes? ¿En dónde está Henry? El señor Garich murió hace tiempo, senador. Pero aquí está Mystic para mantenerlo acompañado. Ella puede tomar muchas formas. Lo que hagan conmigo me dará la razón. Cada palabra que haya dicho se confirmará. ¿Es usted religioso, senador? Es una frase tan extraña. Yo siempre pensé en Dios como un maestro. Como el dador de luz, sabiduría y entendimiento. Creo que a lo que de verdad tiene miedo es a mí. A mí y a mi raza. La hermandad de mutantes. Aunque no es de sorprender, la humanidad ha temido siempre a lo que no entiende. Bueno, no temas, senador. Por supuesto no debe temerme. Y ahora menos. ¿Qué intenta hacer conmigo? Digamos que Dios trabaja muy lentamente. ¿Qué intenta hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.